la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua de resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado, decían los ángeles a las santas mujeres ante la tumba. Hoy con la resurrección de Jesús se cumple la promesa que el Padre confió nuestra mirada al atardecer del Viernes Santo. El Crucificado ha resucitado para sanar las heridas de una humanidad desorientada, frágil, fragmentada y desolada. Hoy el anhelo de infinito y la nostalgia de eternidad que habitan en nuestro corazón se sienten amparados por un amor que es más fuerte que la muerte. Hoy resuena en cada confín de la tierra el consuelo de esta iglesia que como madre nos acoge, nos cobija, nos levanta del polvo dolorido del pecado. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. De otra manera, ¿dónde sanarían el silencio solitario de Getsemaní, los latigazos, las lágrimas de la pasión y el temblor de un madero construido con espinas? Si Cristo no hubiese vuelto a la vida, como dejó escrito San Pablo, vana sería nuestra fe. Este día nos invita a redescubrir que nuestra vida terrenal no es una pasión inútil, no es un viacrucis de desvelos infinitos, sino que es un sendero de esperanza más allá de oscuridades y momentos inciertos que nos lleva a contemplar la piedra removida del sepulcro. La misericordia de Dios manifestada en Jesús, una vez más, vence al dolor y a la desesperanza. La vida en Cristo resucitado, el suceso más desconcertante de la historia humana, vence al vacío de la muerte. Aquello que humanamente era impensable sucedió y hoy Jesús está vivo. Un acontecimiento universal que no responde a un suceso milagroso, sino a un hecho acaecido y constatado históricamente que, como una vez señaló San Juan Pablo II, debe contemplarse con las rodillas de la mente inclinadas. Nosotros, como aquellos primeros discípulos que nos transmitieron un testimonio vivo de lo que habían visto y oído, también somos testigos de la resurrección de Cristo. Lo somos cuando la desolación del huerto de los olivos no deshace nuestra fe. Lo somos cuando el Señor nos pide que le ayudemos a cargar con el peso de una cruz compartida. Lo somos cuando permanecemos como María al pie de la cruz. Lo somos cuando recorremos con las santas mujeres el camino hacia el sepulcro. Y lo somos cuando atardece de camino hacia Maús, pero mantenemos nuestro corazón en vela porque Jesús necesita nuestras manos para bendecir, acoger y sanar. Y lo somos cuando nos estremecemos de alegría, porque encontramos en el resucitado a aquel que da sentido a toda nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y si el Padre ha resucitado a su propio Hijo, nos quiere alegres, esperanzados y llenos de vida y vida en abundancia, porque esa resurrección es promesa de la nuestra. A partir de la resurrección, esta promesa debe resonar en nuestro interior de una manera más especial, si cabe. Hemos de ser reflejos de esta vida que se entrega, que se pone al servicio del prójimo sin un tipo de acepción de personas, de modo particular en estos tiempos de crisis sanitaria y económica, hasta que seamos conscientes de cuánto nos ama Dios, hasta que el corazón descanse en Él. Y así como San Pablo, podemos afirmar con serenidad, si morimos con Cristo, viviremos siempre con Él. Con la Virgen María de su mano generosa, delicada, compasiva, nos adentramos en el misterio que el Padre ha llevado a cabo con su vigilia de amor, resucitando a su Hijo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y en su presencia sintamos cómo su Hijo hoy nos dice en silencio, no temas, he resucitado y estoy contigo. Que el Señor os bendiga en este tiempo santo de Pascua. Recibid de corazón mi abrazo y mi bendición.